Bueno, ya tenemos en esta mesa de trabajo al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, el licenciado Carlos Estrada Meraz. ¿Quién es él? Pues él es candidato del Partido de la Revolución Democrática a jefe delegacional en Iztacalco. ¿Y qué les cuento? Nos viene a hacer valer su derecho constitucional establecidos en el artículo primero, sexto, séptimo, octavo de la Constitución, así como el artículo 27 de la Ley de Imprenta, donde tiene derecho a réplica y tenemos la obligación de darle, así como lo plantea la ley y el Código de Delitos de Imprenta, el poder venir a vertir su verdad. ¿Por qué? Porque en el periódico El Punto Crítico hemos publicado la información que han venido dando diferentes actores. políticos, donde se deja de entrever que lo que él está haciendo no es lo correcto. Entonces nos pidió el derecho de réplica para venir a aclarar. Señor licenciado Carlos Estrada Meraz, te agradezco que estés aquí, obviamente ejerciendo tu derecho de réplica. ¿En qué sentido sientes que se te ha agraviado? Bueno, más que, bueno, en principio agradecer la oportunidad de ejercer este derecho que es fundamental para el ejercicio de la democracia y en segundo lugar, precisar algunos de los señalamientos. Yo no he hecho una campaña, ni la voy a hacer, de descalificación. Ha sido una campaña de propuestas. Yo soy fundador del PRD. Antes de ser candidato fui presidente del Consejo Estatal de mi partido, consejero nacional. Vengo de una trayectoria desde muy joven en la universidad y he estado trabajando alrededor de muchas causas. Por supuesto que se han dado señalamientos que responden más a una visión difamatoria por parte de algunos actores que no conformes con la decisión de nuestro partido, que fue una decisión en la que participaron más de dos millones de militantes alrededor de todo el país que definieron las reglas, que definieron los órganos de dirección, que definieron los mecanismos para definir las candidaturas y yo soy producto de una participación histórica en nuestro partido y en el país. Por cierto, fue una elección que coordinó y organizó el INE, la primera elección de un partido que organiza el INE. Y yo vengo de la construcción de esa legitimidad. Ese asunto que se ha estado planteando, que tú conoces, de los temas que a partir de mi candidatura se da por un proceso de una herencia del poder, pues son quienes lo señalan, son los que ya no están en el partido, los que perdieron en el partido, los que han sido señalados por actos de corrupción, los que han sido señalados y que se les tienen averiguaciones previas, que fueron delegados en algún momento, que se fueron a otros partidos, que no aceptan convivir en la democracia, porque el partido es un partido que se está encontrando a sí mismo. Se está rompiendo el paradigma del partido codependiente, del partido que definía su situación a partir de jugar un papel accesorio al principal. ¿Cuál era el principal? El accesorio. El accesorio era la posición del partido y finalmente el actor principal que jugaba las reglas del PRD era el caudillismo. Y me estoy refiriendo a quien nos obligó a parar reforma, que se salió del PRD, hizo su nuevo partido, y muchos de ellos replicaban esa posición alrededor de las definiciones en las delegaciones. Ellos ya no están en el PRD, nosotros seguimos trabajando y decir que lo que se ha construido y mi candidatura es producto de una mayoría, de una definición colectiva, de la construcción de un posicionamiento que se dio alrededor de la delegación, alrededor de la ciudad y que es parte de un proceso que se dio en el país. En concreto, las publicaciones que hemos hecho en el periódico El Punto Crítico y en este espacio, obedecen principalmente a la información que recabamos de diferentes actores políticos. Algunos han señalado de que te heredan la delegación, que la relación que tienes con la exdelegada es una relación que los lleva de manera íntima y que te está dejando este espacio. Tú me comentas que no es así. ¿Cuáles son los procesos que se dieron dentro de tu partido? Aparte de que hayan concurrido dos millones de personas para apoyar al partido y eso. ¿Cuáles son los méritos que tú tienes para ser el próximo jefe delegacional en Iztacalco? Bueno, uno, vivo en Iztacalco. Dos, participé en Iztacalco en un proceso interno que convocó el partido, que organizó y calificó el INE, donde la planilla que yo encabecé obtuvo más de 18 mil votos. Sumamos a todos los actores y a las distintas expresiones. Representamos prácticamente el 98% del partido, es decir, un consenso muy amplio que avaló mi candidatura. Yo no soy una propuesta y mi candidatura no responde a un grupo o a un equipo. Responde al mosaico muy amplio que existe en el PRD. Todas las expresiones están sumadas a mi candidatura. En Iztacalco, sin lugar a dudas, hay actores que ya no están en el PRD. Armando Quintero es uno de ellos. Está otro actor importante allí en Iztacalco como es Erasto Enzástica, exdiputado en la Asamblea Legislativa. ¿Qué papel han jugado ellos para, en este caso, tú estés ahora como candidato? Porque hasta donde se ve hubo ruptura porque pues estas personas no pudieron meter a sus cercanos a las candidaturas. Bueno, aclarar, Erasto Enzástica me está apoyando. Desde el principio se sumó a apoyar mi candidatura como lo hizo Pablo Trejo que ya fue diputado. El único caso que además es aislado, que es más mediático lo que ha pretendido hacer insistiendo en difamar, insistiendo Armando Quintero que por cierto es una persona que ha tenido poco a poca aceptación, se fue a otro partido igual que Marcelo Ebrard, al mismo a ese partido naranja, en lugar de hacer campaña se la han pasado distribuyendo propaganda negra, difamando, nosotros seguimos afirmándonos alrededor de una propuesta de continuidad con innovación en este caso. Pero ahí se ve sin lugar a dudas una línea que viene desde Erasto Enzástica. Erasto fue jefe delegacional, después de su equipo se queda la delegada que vas a sustituir si tú ganas la elección y luego tú estás ahora haciendo frente a esta campaña. Entonces se podría decir que del mismo equipo o al menos de la misma línea política han sido por lo menos Erasto la delegada y ahora tú. No, te paso rápido el dato. Fue Armando Quintero, después de Armando Quintero llegó Erasto, después de Erasto Francisco Sánchez, su cuñado por cierto, el crítico del nepotismo, su cuñado acreditado, su cuñado acreditado. ¿Con documentos? Con documentos, por supuesto. A mí no me han presentado ningún documento, ya me han casado diez veces, ya me han puesto matrimonios, ya me han inventado mil cosas, ninguna acreditada. Yo pediría que Armando Quintero pudiera acreditar algunos de sus dichos y de sus difamaciones. Como no lo puede hacer, lo hace de manera cobarde, distribuyendo propaganda anónima y además sin efecto, porque además ha sido incluso severamente cuestionado en la delegación y creo que va a tener tristes resultados porque es un hombre de actitud negativa y de poca propuesta. Además de que es muy sabido que era el señor de las placas. Era el jefe prácticamente de ese sector que tenía que ver con el transporte de la Ciudad de México y ahí está la línea 12 del metro vinculada a Marcelo está el tema de los fraudes con las placas está el tema de algunas averiguaciones previas por temas de homicidio pero el tema es como dicen el burro hablando de orejas oye Carlos Estrada Meraz algo que nos preocupa mucho y nos están llegando llamaditas ahorita me están pasando una llamadita donde nos dicen materia de seguridad y está calco sin duda no está muy bien qué es lo que tú piensas hacer o qué es lo que crees que se deba hacer ahí en esta demarcación bueno en principio decirte que el tema de la seguridad desde Baja California hasta abajo es un tema fundamental nosotros vamos a trabajar mucho con la prevención con los jóvenes con el rescato de espacios públicos y principalmente con el tema de la prevención de las adicciones tratamientos clínicos y tratamientos psicológicos y vamos a impulsar el deporte comunitario el arte y el vínculo también con las familias y vámonos a la reconstrucción del tejido social que es un elemento fundamental para hacer frente a los temas de la seguridad de las adicciones y sobre todo yo terminaría en eso una sociedad con miedo no puede ser una sociedad feliz y nosotros vamos por una sociedad feliz bien pues está cumplido el espacio en cuanto al derecho de réplica cumpliendo con el artículo 27 de la ley de imprenta el licenciado Carlos Estrada Meraz candidato del PRD a jefe delegacional en Istacalco muchas gracias vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toma de decisiones fórmula femenina es tu compañía perfecta regresamos vamos a un corte vamos a un corte vamos a un corte